Lo otro, imagínense, un periodista de fama que se ha enriquecido mintiendo, difamando, eso no es periodismo, también es periodismo, es un imperativo ético. Y vean el departamento. ¿Producción? ¿De dónde tanto? 12, 13 departamentos en la ciudad, más departamento en Miami. Tiene que aclarar porque parece que es vecino de García Luna. ¿Qué? ¿Se pusieron de acuerdo para aprovechar la oferta? ¿Quién se los ofreció? Y no solo eso, tiene mucho más, mucho más. Está inmensamente rico y van a ir saliendo todos sus bienes. Acaba de llegar una información también de Ciudadanos de Valle de Bravo, que tiene una mansión en Valle de Bravo de 8 hectáreas, valuada en 120 millones de pesos. Tiene que aclarar cuáles son sus bienes, por qué. Todos los servidores públicos tenemos que manifestar nuestros bienes. ¿Y por qué? Quienes de una u otra forma también se dedican a la actividad pública y sobre todo obtienen beneficios al amparo del poder económico o del poder político, porque no van a transparentar sus bienes. Y también aprovecho para comentarles que ya tomamos la decisión de que el 25% de todo el recurso destinado a la publicidad del gobierno va a orientarse a que haya seguridad social para los periodistas que no tienen ningún tipo de apoyo. Con ese 25% vamos a financiar un programa de seguridad social que va a incluir pensiones y va a incluir atención médica para el periodista y su familia. El 25% de lo que estamos destinando a publicidad. Vamos a empezar desde este año. ¿Cuánto es el 100% de gasto de publicidad? Son 3 mil millones. Total, son 750 millones. Si hago bien las cuentas. Es un acuerdo, ya estamos trabajando con el Seguro Social. Se tiene que hacer un censo. Hay que crear un comité de ustedes mismos para que ustedes mismos sean los encargados de autorizar los apoyos, buscar que sea equilibrado, justo, que comprenda todos los periodistas del país. Era nada más para subrayar de que no todos son periodistas famosos que ganan muchísimo dinero y que tienen mansiones. No, la mayoría de los periodistas viven al día. Entonces, es lo que vamos a llevar.